Que vives sola triste y angustiada Que estás terriblemente enamorada Hoy supe de ti las cosas más horribles que te pasan Que llevas noche a noche que no duermes Que piensas nada más tan solo en verme Hoy supe de ti las cosas más horribles que te pasan Pues yo jamás te di motivos para estar así Hay un malentendido, no es correcto, no es justo, no es normal Que llores tú por mí Yo no quiero ser como una sombra en toda tu vida Que por conocerte en tu pecho haya hecho una herida Por Dios vuelve a la calma Te quiero con el alma Pero como amigos te entiende lo ni bien ¿Por qué no me comprendes de una vez que yo jamás lo sabes bien De ni motivos? ¿Por qué no me comprendes que ni yo podemos solamente ser amigos? Si somos diferentes de sentir Si somos diferentes de pensar Si somos diferentes de vivir Enamorados Enamorados Si somos diferentes de sentir Si somos diferentes de pensar Si somos diferentes de vivir Enamorados Ya no llores más Ya no llores más Ya no llores más Por mí Ya no llores más No llores más No llores más No llores más ¡Gracias!